Pero yo no resisto a decirles una situación en que me vi involucrado sin tener nada que ver, por cierto. Presidente de Chile, llego en visita oficial a Hungría. Y en Hungría, bueno, yo sabía que había vivido allá a largo tiempo un asesor mío, un señor Ernesto Tone. Y Ernesto Tone había vivido largo tiempo allá. Durante la dictadura. Y conoció a una mujer que llegó directamente después de haber sido torturada en Chile. Entiendo que era militante del Partido Comunista. Y cuando llegó allá dijo, creo que estoy embarazada. ¿De quién? No sé. Fueron muchos los que me violaron. A miércoles. Entonces, claro, inmediatamente se puso las cosas en movimiento. Efectivamente estaba embarazada. Y se resolvió tomar las medidas para hacer un aborto. No necesito decir que había un contexto alrededor de ella, de todos sus compañeros de partido que acogían a esta persona que llegaba en esta situación tan difícil. Y Ernesto me dice que de repente esta señora dijo, he decidido tener la guagua. Es una forma de que la vida triunfe sobre la muerte. Ella es una persona libre pensadora. No es católico, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, y esto produjo todo un debate al interior de la, llamémoslo así, colonia chilena, ¿verdad? Bueno, me impactó mucho esto. Entonces, hasta tenía curiosidad por, ¿no? Y ella estaba muy nerviosa porque iba a llegar el presidente de Chile, en fin, todas estas cosas. Y la saludo y de repente con mucho orgullo me presentó a su hijo, que ya tenía, no sé, 18 años, 20 años. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si usted me pregunta a mí, yo no dudo, ¿ah? Me parece que la discusión, entre paréntesis, lo único que lamento es el nivel que tuvo la discusión en la Cámara de Diputados. Porque era un nivel, parecía más un troleo, entre otras cosas, ¿no? ¿Pero usted entonces, don Ricardo, no tiene dudas respecto al proyecto? ¿No le genera la confusión o no le dudaría como duda el ministro? No, yo no tengo ninguna confusión. Yo creo que, a ver, yo sé de los tiempos en que antes, si estaba en peligro la vida de la madre, se la había legislado y se dijo, se salva la madre. Eso es obvio, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el tema de la eventualidad de que el feto que se está en el vientre, ¿verdad?, nazca muerto, bueno, también me parece obvio. Las tres causales me parecen obvias. Ahora, de lo que está diciendo es que frente a esas causales usted puede elegir y, por lo tanto, no la están obligando. Es decir, simplemente se está diciendo, bueno, en el caso que le estoy diciendo, ¿verdad?, tan extremo, me impactó esta señora que, bueno, en un momento. Sí, por lo tanto, don Ricardo, y para dejarlo bien claro, usted está a favor de la despenalización del aborto, las tres causales, y no le genera duda alguna en una de estas causales. Ninguna, ninguna. A ver, yo soy un poquito más, digo yo, mire, esta situación se produce en las mujeres, no en los varones. Primero, la que tiene derecho a resolver el tema es la mujer, es su cuerpo. Sí, yo entiendo lo que tiene dentro de su cuerpo, pero ella es la que tiene el derecho. Ahora, las tres causales me parecen, no me merecen ninguna duda.